En el año 2017, organizaciones comunitarias, sociales y culturales decidimos hacer algo para darle visibilidad y jerarquía a la tarea de miles de compañeras y compañeros que trabajan protegiendo, alimentando, educando, creando y defendiendo los derechos vulnerados de nuestro pueblo. Para ello, elegimos el día que nació Paulo Freire, con quien nos sentimos identificados y decidimos, entonces, iniciar la instalación del Día de la Educación Popular y Comunitaria. Se desarrolla una campaña en los centros comunitarios y en las redes digitales para conocer mejor los fundamentos de la pedagogía de lesoprimides. La vida de Freire, la asociación entre nuestras prácticas comunitarias y la educación popular. Para el 19 de septiembre, se organizan celebraciones en todos los centros comunitarios de la red del encuentro. Y una muestra de todas sus actividades en la Plaza de José Cepaz. Los artistas locales participaron con su arte, nos visitaron decenas de referentes de la educación y la cultura popular. Y finalmente, se produjo una primera celebración masiva. Muchas organizaciones sociales, universidades, ONGs y demás instituciones alentaron con su saludo el acontecimiento. En 2018, para darle continuidad y mayor consistencia al proceso iniciado, la red invita a organizaciones educativas, sociales y culturales de la región a un curso de educación popular coordinado por Pañuelos en Rebeldía. Esos talleres convocaron a más de 350 participantes y amasaron un proceso de construcción pleno de valores solidarios y perspectivas políticas emancipadoras. Como prueba de ello, más de 50 organizaciones de la región planificaron la celebración del Día de la Educación Popular y Comunitaria. Esta vez, la sede de la fiesta fue el Partido de San Miguel. Durante tres meses, nos reunimos para organizar el evento y se produjo una multitudinaria fiesta popular. El Día de la Educación Popular y Comunitaria quedó instalado definitivamente en la región. No se desvaneció en el aire de las buenas intenciones y discursos. Se produjo un hecho político institucional que supera las fronteras del universo comunitario. Como ejemplo de ello, el municipio de Moreno adhiera al acontecimiento y se construye un movimiento que reproduce la idea. Se emite una ordenanza, se crea una dirección de educación popular y comunitaria y se organiza la celebración con todo el universo de las organizaciones barriales que trabajan en el cuidado, alimentación y educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con unidad, decisión y trabajo, fuimos capaces de producir un episodio cultural, educativo, comunitario, callejero y festivo, cargado de sentido libertario. Ahora nos toca la celebración del 2019. Felicitémonos y ni un paso atrás. Felicitaciones横. Felicitaciones. 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 Gracias.